Música Secretaría de Hacienda de Norte de Santander invita a matricular vehículos colombianos en el departamento. Norte de Santander ya tiene listo su Consejo de Juventudes. Es un placer que nos sigan acompañando en el programa institucional de la Gobernación de Norte de Santander, Un Norte para Todos. 188 consejeros juveniles de 36 municipios de Norte de Santander asistieron al primer encuentro departamental de consejeros municipales de juventud, evento organizado por la Secretaría de Desarrollo Social. Este encuentro y los programas que ha venido implementando el gobierno departamental en cada uno de los municipios hace parte de las metas y compromisos adquiridos en el Plan de Desarrollo Departamental. Además, este comité tendrá la misión de sacar adelante cada uno de los aspectos que corresponda a los jóvenes de Norte de Santander. Queda entonces el cumplimiento de la ordenanza de política pública de juventud. Se instala el comité que trabajará especialmente en sacar adelante cada uno de los aspectos que corresponden a los jóvenes del Norte de Santander. Por cada subregión habrán dos consejeros en representación en la mesa del Consejo Departamental de Juventud. Entonces, ese será el trabajo de ellos ahorita al inicio. Después irán a trabajar en políticas públicas, en todo lo que concierne a la ley de juventud. El esfuerzo ha sido de todos los jóvenes del municipio. Desde que iniciamos con el proceso de elección popular para sacar los delegados al Consejo Municipal de Juventud, fue siempre trabajando y luchando por los ideales y por las necesidades que tiene nuestra juventud como municipio y como región. Una de las metas prioritarias de la actual administración es trabajar por lograr el mejoramiento de la calidad de vida de estos jóvenes y apoyarlos a través de capacitaciones y en los diferentes proyectos que ellos presenten. Mujeres, recuerden que el cáncer diagnosticado y tratado a tiempo puede ser curado. Que la alegría de la Navidad no se apague por el uso de la pólvora. No deje que sus hijos jueguen con pólvora. Vive la Navidad en paz y en familia. Recuerde que la ley sanciona a los padres que dejan que sus hijos jueguen con pólvora. Mi familia quedó con duelo, yo gozaba. La Navidad sin pólvora, alegría familiar. Este es un mensaje de la Comunicación del Norte de Santander y el Instituto Departamental de Salud. La Secretaría de Hacienda del Departamento hizo un llamado a los gerentes de las concesionarias que funcionan en Cúcuta y a los compradores de vehículos para que los matriculen en Norte de Santander y obtengan el beneficio del 50% autorizado por la Asamblea. El llamado a los gerentes de las concesionarias que funcionan en la ciudad y compradores de vehículos para que los matriculen en el departamento y obtengan el beneficio del 50% autorizado por la Asamblea obedece a que muchas de las personas que adquieren sus automoteres nuevos colombianos desconocen los incentivos que otorga la Administración en el primer y segundo año de matrícula. El Secretario de Hacienda indicó que en este mismo acto administrativo se dispuso que los propietarios de vehículos que sean puntuales en su pago de los impuestos en los meses de enero a febrero de cada año se les otorgará un descuento del 25% y va disminuyendo el porcentaje hasta junio. En la nueva sistematización que posee la Secretaría de Hacienda de los vehículos los propietarios pueden consultar sus obligaciones en la página web del departamento Sección de Impuestos de Hacienda y pre-liquidar los respectivos pagos. Y recuerden, los damnificados por el invierno en Norte de Santander necesitan de su ayuda. Cualquier donación de dinero lo puede hacer en la cuenta que aparece en pantalla. Entonces nos veremos en otra oportunidad en Un Norte para Todos. Hasta pronto. ¡Gracias!